¡Suscríbete! 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 Rock number one. It's 16. 24K Anton 710 Anton break Anton break tap open repentance here knock Sean oh 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 Gracias. 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 1-0, Anton. 1-0. 1-0. Second break, Anton. Gracias. 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 Do 20, 2-0. Do 0. Do 0,Нon. Direct brake, way and Don. ¡Gracias! 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 ¡Aquí cience a cinco! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 4-3. 4-3. 4-3. 4-3. Break by Keith Manayon. Dry break by Manayon. Thank you. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 7-6. 7-6. 7-6. Antoni. 8-6. Amén. 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 7-6 8-6 8-6 Anton 8-6 Anton 8-6 9-6 10-6 10-6 11-6 12-7 12-8 15-8 15-8 15-8 15-8 15-8 15-8 15-8 15-8 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Salisa. Salisa. Salisa yung Cebu. Willis ni Sumluo. Then Willis ni Raca. Raca number 16. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 y si Manayo. Gracias. 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 Thirty-nine, thirty-nine, thirty-nine. Gracias. 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 Catorce, maybe, forty-nine, forty-nine, forty-nine and score a forty-nine. Gracias. 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 Gracias.